El origen de la cocina va unido indisolublemente al uso del fuego. Pero ¿desde cuándo cocinamos? Si bien se pueden hacer aproximaciones bastante fiables del origen del uso del fuego, no está claro desde cuándo se emplea para cocinar. Gracias a la arqueología, se sabe por la disposición de los restos de hogueras y huesos quemados que lo hacían habitualmente en el Paleolítico Superior, hace unos 40.000 años, aunque quizá fue bastante antes. Estamos seguros de que los neandertales ya cocinaban, y quizá también el Homo erectus. Aunque se han hallado restos en hogares que podrían indicar el uso del fuego para cocinar datados en fechas anteriores. Por ejemplo, en yacimientos como la Cueva de Quesem en Israel, con 300.000 años de antigüedad, o en Cueva Negra en España, de más antigüedad aún. Pero en ningún caso podemos tener la certeza. Antes de la aplicación del fuego a la comida, o lo que es lo mismo, la invención de la cocina, la dieta humana era crudívora, es decir, se basaba en cereales, frutos o carne sin cocinar. Vamos a ver, yo no sé a qué has venido. A trabajar seguro que no. Esto no sabe a nada. No se puede comer. Está sin hacer. Muy mal. Una dieta crudívora implicaba una inversión de tiempo en comer y en digerir muy grande, lo que hacía que los alimentos fueran menos eficientes energéticamente en relación a ese tiempo invertido. Con la aplicación del fuego, los alimentos eran más fáciles de comer. Pero además, la comida sabía mejor. Y este hecho, más allá de algo cultural o de costumbre, se basa en cuestiones científicas. Se comprobó con Coco, una gorila a quien se le enseñó una lengua de signos para comunicarse con humanos. Según ella, prefería alimentos cocinados porque sabían mejor y eran más fáciles de comer. Otro aspecto que supuso la cocina fue externalizar parte del proceso digestivo y eso implicaba cambios determinantes. Por ejemplo, cambios anatómicos. Nuestros dientes se hicieron más pequeños, redujo nuestros intestinos y contribuyó a agrandar nuestro cerebro. Y además, nos permitió asimilar alimentos como algunas legumes o cereales que no podíamos hacerlo crudos. Sin embargo, para muchos investigadores lo más determinante fueron los cambios culturales. Al dedicar menos tiempo a comer, se centraron en otras actividades, diversificaron el trabajo y crearon roles dentro de la comunidad. La cocina, por tanto, hizo más compleja nuestra sociedad y contribuyó decisivamente a definirnos como humanos. El aspirante que continúa es... Ninguno. Muy mal otro. Un horror. Un desastre. La alta cocina es otra historia.